Buenas tardes, damos comienzo a la conferencia de prensa sobre el lanzamiento de la tercera edición del programa Diplomacia Pública de la Unión Europea, denominado Euromodelo Joven. El mismo está dirigido a estudiantes universitarios que tienen como cometido acercar las instituciones europeas y el proceso legislativo a los jóvenes y formar liderazgos futuros. El Centro de Estudios para el Desarrollo es quien ejecuta este programa con el apoyo de la Fundación Conrad Adenauer y universidades públicas y privadas del país. Agradecemos la presencia del Presidente de la Cámara de Representantes, Diputado Ope Pasquet, de organizaciones nacionales e internacionales y de medios de comunicación. Dando inicio, escucharemos palabras del Presidente de la Cámara de Representantes, Diputado Ope Pasquet. Muchas gracias. Buenas tardes. Para nosotros es una satisfacción recibir aquí en el ámbito de la Cámara de Representantes esta actividad del Euromodelo Joven en su tercera edición. Sabemos que esto representa una experiencia muy útil, muy valorada por los jóvenes que participan de ella, una experiencia en la cual adquiere un conocimiento directo de lo que es la práctica de las instituciones de la Unión Europea y que esto tenga que ver con la Unión Europea a nosotros nos parece singularmente valioso e importante. No solo porque la Unión Europea representa una experiencia de integración rotundamente exitosa, y eso hay que tenerlo en cuenta, sino porque además vinculamos a la Unión Europea con el apego a la democracia y a los derechos humanos, lo cual es siempre singularmente importante. Así que les damos la bienvenida y les deseamos el mayor éxito en su trabajo. Muchas gracias. Seguidamente, hará uso de la palabra el señor embajador de la Unión Europea en nuestro país, Paolo Berlisi. Buenas tardes, señoras y señores. Gracias por venir hoy y mi tarea es ser un poquito más largo que el presidente, explicarle un poco en qué funciona el Euromodelo y por qué lo hacemos, diría. Entonces, primeramente, un agradecimiento al señor presidente de la Cámara de Representantes, diputado Ope Pasquet, y luego explicar qué es el Euromodelo. Es un programa que hace la delegación de la Unión Europea en Uruguay, desarrollado en el marco de un programa más amplio que se llama Diplomacia Pública, y que es co-ejecutado por el Centro de Estudio para el Desarrollo, el CET, aquí Agustín está presente, con el apoyo de la Fundación Cora de Adenauer en Uruguay, la Fundación Nuevas Generaciones de Argentina y la Fundación Breveil de Colombia. Es decir, porque es un programa que se desarrolla de manera parecida en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Uruguay. ¿Cuáles son los objetivos? Acercar los valores y principios de la Unión Europea a los jóvenes estudiantes. En Uruguay tenemos una muy fuerte relación bilateral que nos distingue de los demás. Tenemos lazos familiares, culturales, lingüísticos que crecieron durante años. Y estos valores esenciales y principios fundamentales que compartimos son lo que nos une, ¿no? La democracia, el Estado de Derecho, el respeto de los derechos humanos, las libertades fundamentales del ser humano, pero hasta la defensa del multilateralismo son algunos de ellos. Y justamente hablamos de la Unión Europea, que fue creada hace 60 años, un discurso inicial que la lanzó, que decía que para lograr la paz tenemos que poner en común nuestras economías. Entonces, lo que no era para lograr más riqueza, era para lograr la paz. Entre países que se disparaban hace pocos años antes, en mayo de 1950, que es el discurso fundador de la Unión Europea. Bueno, otro objetivo fundamental es que los jóvenes conozcan las instituciones europeas, que es un gigante supranacional, no es una organización internacional, sino un organismo supranacional, con una enorme institucionalidad. Fíjense solo que los funcionarios de la Unión Europea son más de 60.000 que trabajan solo en el interés de las instituciones europeas. Son prácticamente un gobierno, si contamos el Parlamento, la Comisión Europea, el Consejo de la Unión Europea. Entonces, los estudiantes podrán capacitarse sobre su composición, su funcionamiento, familiarizarse con los procesos de negociación. Y en este sentido es importante comprender una característica que distingue a la Unión Europea. Aunque los Estados o miembros, que son 27, sigan siendo soberanos e independientes, han decidido poner en común parte de su soberanía. En unos ámbitos, que son muchos en realidad, en los que tiene sentido colaborar mutuamente para obtener beneficios comunes. El objetivo del programa es también impulsar la participación de los jóvenes en la vida democrática. Eso, que en cada nación, inclusive aquí en Uruguay, disculpe, haya siempre más jóvenes que participan en la vida política, apoyan el compromiso social y cívico, participen de la toma de decisión, los jóvenes no son solo el futuro, son también el presente. Y queremos que se involucren y sean agentes de cambio en la sociedad. En todos los ámbitos y en el rol que desean desempeñar, por ejemplo, en las organizaciones ambientales, en el voluntariado social, por los derechos humanos, como científicos, o también en los partidos o movimientos políticos, o como innovadores. Y finalmente, menciono como cuarto objetivo, el de formar liderazgos. Aspiramos a contribuir en la formación de liderazgos para las nuevas generaciones. ¿Por qué hacemos hincapié en el liderazgo de las próximas generaciones? Porque queremos ser a los jóvenes en un primer plano, escucharlos, desarrollar sus habilidades, empoderarlos, impulsar y fortalecer su talento. Nos consideramos tan importante que Europa, este año, la Unión Europea ha designado como el Año Europeo de la Juventud, con el fin de darle relevancia a nuestros jóvenes. Y permiten añadir también, destacar en este sentido, la paridad, la participación siempre más fuerte de las mujeres en la vida política de un país, hasta llegar a una paridad de oportunidades, una paridad de representación un día. En Europa estamos haciendo unos progresos en términos de cifras y nos gusta impulsar esta paridad en todo el mundo donde podamos. En la temática de este año del Euromodelo, porque cada año cambiamos de tema, este año se llama seguridad alimentaria. Que es la seguridad alimentaria, puede ser dos cosas, security or safety en inglés, son dos cosas distintas. En este caso hablamos de la posibilidad de tener alimentos, la security en inglés. Es un tema central sobre qué se desarrollan las propuestas legislativas de los jóvenes, que se van a desarrollar este año, y que sin duda está con mayor presencia en la agenda internacional, en la prensa, por la invasión de Rusia a Ucrania, que nos hace preocupar en el mundo por el tema de la seguridad alimentaria. Más en unas partes del mundo, por ejemplo África, pero también con consecuencias en todos los otros países del mundo. Una invasión que ha hecho tambalear al sector agroalimentario, y si bien a nivel de la Unión Europea la seguridad alimentaria no está en riesgo, está la seguridad energética. En otros lugares aumenta la preocupación por la escasez de alimentos. También se han disparado los precios mundiales, lo que afecta todavía más a las poblaciones más pobres. Pero es importante recordar que ya en 2015 la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, hace siete años. Y aprobaron una resolución en que la reconocen que el mayor desafío del mundo es la erradicación de la pobreza. Y afirman que sin lograrla no puede haber desarrollo sostenible. ¿Por qué? ¿Cuál era el concepto? Que naturalmente para que el desarrollo sea verdaderamente sostenible la gente tiene de qué comer. Hambre cero se llama al principio. Y al mismo tiempo o luego puede ocuparse también de un desarrollo que sea más compatible. Pero primero tiene que vivir y tiene que comer. Y creemos además que esta temática es un desafío para Uruguay como país productor de alimentos para 30 millones de personas. Y ustedes son solo 3 millones y medio o 3 millones y dos. Y desde luego habría que pensar en este tema de la seguridad alimentaria de manera vinculada directamente al desarrollo sostenible y al medio ambiente. Porque sabemos que unos alimentos ya hoy se pueden producir de manera que genere o que generen menos gases de efecto invernadero, que utilicen menos agua, que no contaminen fuentes hídricas, que contribuyan menos a la desforestación. Todo esto ahora es posible. Es decir, renunciar a la producción alimentaria simplemente haciéndola de manera más sostenible. Por ello creo que será un tema la seguridad alimentaria que generará interés y debate entre los jóvenes en su rol parlamentario. Bueno, ¿quién puede participar? Estudiantes universitarios cursando en Uruguay desde el segundo año de carrera y de cualquier área de estudio. No solo relaciones internacionales, abogacía, economía, sino también comunicación, ingeniería, veterinario, agronomía, medio ambiente, que sean universidades públicas o privadas de todo el país, hasta 27 años de edad, 27 como los Estados miembros de la Unión Europea. Los cupos son limitados. Se seleccionarán 60 jóvenes que realizarán capacitaciones virtuales sobre conformación y funcionamiento de las principales instituciones europeas, diplomacia y negociación, seguridad alimentaria y desarrollo sostenible. También recibirán tutorías para preparación de los roles y posiciones que les hayan sido asignados para la etapa de simulación. Finaliza el programa con un juego de simulación, que es lo más divertido. Me gustaría a mí también hacerlo un día. Que dura tres días presenciales, donde se realizan las verdaderas instancias de presentación de propuestas, debate y negociación. Y el último día, que es el viernes 11 de noviembre, esperamos poder realizar la instancia del debate y aprobación de propuestas aquí en el Parlamento Uruguayo. El año pasado, los jóvenes quedaron maravillados la oportunidad de tomar el puesto de diputado, comisario europeo por un día, en este maravilloso palacio legislativo. Y agradezco al señor presidente de la Cámara de Representantes por esta oportunidad. Y yo también me quedé muy maravillado de cuán preparados eran estos jóvenes. Yo hablé con ellos después y estaban verdaderamente... Habían estudiado mucho. Bueno, justo para darle unas ideas, entre 2020 y 2021 se postularon más de 600 jóvenes, 120 pasaron a la etapa de simulación de errores. 50% hombres, 50% mujeres. Y más del 45% fueron estudiantes originarios del interior del país. No todo pasa en multivideo. Y para poder participar, bueno, la pueden encontrar, la información en la web del programa, euromodelojoven.com barra Uruguay. El plazo para inscribirse está hasta el 25 de septiembre. Y cualquier consulta le vamos a explicar cuál es la dirección e-mail, cuál es el teléfono de SED, etcétera, etcétera. Entonces, una vez más, gracias al Parlamento por prestarnos su honorable casa. Y gracias a todos ustedes por su atención. Para finalizar, tiene la palabra Sofía Brun, participante del programa Euromodelo Jove. Buenas tardes. Bueno, gracias al embajador y al diputado. Mi nombre es Sofía Brun, soy estudiante de Economía Novelar. Vengo del Departamento de Rivera, en el norte. Y bueno, participé del Euromodelo 2021, que es un programa que te acerca a la Unión Europea a través del conocimiento de las distintas instituciones que lo integran. Se lleva a cabo puntajones de todo el país, quienes toman distintos roles durante esos tres días que comentaba el embajador, roles del Parlamento Europeo. Las jornadas presenciales son tres, que voy a explicar un poco. Durante los dos primeros días, se generan alianzas y negociaciones entre los distintos partidos, y los diputados deben presentar proyectos en las mesas de comisiones. Durante el segundo día, se realiza en el Palacio Legislativo, lo cual es muy representativo para todos los uruguayos, y creo que como jóvenes es un honor estar en ese lugar. Y los proyectos seleccionados el día anterior, se discuten frente a todo el simulacro del Parlamento Europeo. En mi caso, fui diputada y pertenecía a la Comisión de Asuntos Económicos, y una experiencia que me llevo fue durante el primer día, en el momento de defender mi proyecto en la comisión, también junto a un compañero del mismo partido, teníamos que representar las alianzas hechas paralelamente por nuestro partido, y en la negociación, se dio una situación que no fue pensada, digamos, que nos llevó a poner en práctica la toma de decisiones, sin poder consultarlo con el resto del partido, y se generó un debate extenso, difícil, que nos costó generar enmiendas con partidos de corrientes tan distintas, y bueno, al final de la jornada, el trabajo tuvo una representación de la mayoría de la comisión, de asuntos económicos, lo cual fue, el trabajo, digamos, el proyecto con las enmiendas, lo cual fue muy gratificante para todos, y bueno, sin duda, el Euromodelo me dejó vínculos, que los tengo hasta el día de hoy, ya que te permite acercarte a jóvenes de distintos departamentos, y distintas carreras universitarias, que uno comparte valores y intereses, lo cual genera mucho valor, y es de mucho crecimiento personal, así que, bueno, por todo esto, no me queda más que invitar a todos los jóvenes del país, que se acerquen, que averigüen, que se inscriban, y puedan llevarse sus propias experiencias, y aprendizajes, que estoy segura que, a través de la representación parlamentaria, y de la defensa de ideales, van a aprender mucho, y por supuesto, también se van a hacer nuevos amigos, y me gustaría destacar también, la oportunidad de ser joven universitario del interior, y participar del programa, ya que muchas veces, este tipo de instancias, se generan solo en Montevideo, y, bueno, por último, agradecer a todas las instituciones, que hacen que este Euromodelo 2022, sea posible, ya que como, creo que como joven universitaria, es una oportunidad, que a través de la práctica, y de la formación política, uno desarrolla nuevas habilidades, y, bueno, tiene mucho valor, así que, estoy muy agradecida, y gracias a todos por el espacio. De esta manera, damos por finalizada la conferencia de prensa, muchas gracias a todos por su asistencia.